Y hablando de adultos mayores, queremos hacerles un llamado a los abuelitos que hacen filas en algunas dependencias. Mantengan su distancia. Recuerden, un metro o dos metros sería lo más saludable. Pero cuando se trata de cobrar su dinero, los adultos mayores se olvidan de las recomendaciones. O si no, veamos este reportaje. Empujados por la necesidad de cobrar el dinero de su jubilación, centenares de personas de la tercera edad se olvidaron de querer tomar distancia de por lo menos un metro entre uno y otro. Lo único que querían es llegar a la ventanilla de una entidad bancaria donde su dinero estaba acreditado. Mal organizado. Tienen que poner cajeros. El banco ya es un banco que ya tiene muchos años. ¿Por qué no ponen los cajeros para que los jubilados vayan y cobren por tarjeta nomás? No ponen cajeros aquí, miren, ventanillas deben haber aquí abiertas, las ventanillas deberían haber abiertas para los jubilados. Miren tantas personas. Uno viene aquí por la necesidad, si no, no vinieran. Para cobrar nos atropean todos los meses. Tenemos que hacer estas colas, así que no debe ser así. Tiene tantos cajeros que pague sin hacer cola. La cola era interminable. Allí cada quien esperaba ansiosamente a seguir avanzando. Era notorio que estaban inconformes, pero no les quedaba otra, decía. Ya, pero nos toca esperar nomás, pues. ¿Quién más toca? Sí, aquí esperando recibir la mensualidad de todos los meses del Montepío. Y ya ve cómo estamos, la situación amerita. Y usted sabe que el dinero, hay que venir a cobrar porque igual las cosas como están, para poder estar en la casa, para la alimentación más que todo. Y de pronto la medicina compra vitamina C, porque hay que protegerlo, hay que protegerlo ya. La policía resguardaba la seguridad en el lugar, mientras los directivos de la entidad les pedían paciencia, pues se les iba a atender a todos. Sí, esperando para cobrar. Estoy de las 7 de la mañana aquí, dejando en la cola, para cobrar. Sí, está de las 5 de la mañana aquí la gente también. Estamos madrugando, porque la cola da la vuelta, todo es la manzana. Aquí tiene que haber sido por orden alfabética, para que no exista tanto disturio. El COE y el Seguro Social tienen que haberse puestos de acuerdo para que cumplan con las terceras edades, especialmente los jubilados. Estamos así, estamos mal, estamos caídos aquí. Hay mayores de edad que están cansados y eso no es propósito. Todos los jubilados tenemos el derecho constitucional de la República de hacernos nuestros derechos y derechos, por favor. En este tipo de situaciones es inevitable que se ríen rumores falsos y esto impacientó aún más a las personas adultas mayores. Decía una funcionaria de la entidad bancaria, quien nos invitó a pasar para que nos aseguremos que todo estaba en orden y que el dinero lo estaban cobrando los abuelitos. Nosotros, como institución bancaria, estamos cumpliendo en atenderles con las medidas que indica la autoridad competente. Y los ancianos necesitan su pensión, necesitan la pensión para su alimentación, para su medicación. Entonces, las grandes crisis se las enfrentan, entre otras cosas, con dinero. Como usted comprenderá, estamos 20, es día de jubilados, y ellos no se les puede pedir más, están haciendo fila, pues, ¿no? Y nosotros les estamos cuidando que cuando ingresen, mantengan la distancia prudente. No tomen nada de helado, tomen cosas calientes, tomen chocolate, tomen café, aguas aromáticas, que eso es bueno. No tomen helado. El único que puede parar este virus se llama el Cristo, la gloria. Es necesario que aún él mismo se arrepienta y todos los moradores de la tierra aclamen a Dios. Nosotros hemos visto que nuestros clientes nos han visitado desde la mañana y hemos abierto nuestras puertas para atenderles con la prioridad del caso. En este momento sabemos que la prioridad es salud y todos lo sabemos, debemos estar en casa, pero tratamos de explicarles a nuestros clientes que se protejan individualmente. Ya queda en el cuidado personal. Nosotros le hemos pedido que mantengan la distancia. Hoy más que nunca las personas de la tercera edad requieren dinero para enfrentar la crisis sanitaria que enfrenta el país. Lamentablemente las colas es algo muy difícil de obviar en el Ecuador, pues es una costumbre de altaño que en tiempos como este se hace más visible y peligroso. Hola, que las autoridades puedan encontrar otra manera de pagarles, de darles sus adeles a los adultos mayores para evitar este tipo de situaciones y que su salud se ponga en riesgo. Bien, amigos, gracias por haber compartido con nosotros esta edición especial de En Carne Propia. Los esperamos el próximo sábado a las 21 horas por la señal de Canal 1. Muchas gracias.